Vayan en búsqueda de lo que estén absolutamente convencidos ellos mismos, porque se han dicho muchas cosas a lo largo de la campaña, ustedes saben, muchas veces, por las características, el tiempo intenso que fue todo esto, pero ahora lo importante es que hubo 48 horas de silencio y ahora está hablando la gente. Y eso fue muy importante, estas 48 horas, para que cada uno piense a lo largo de estos años qué le pasó en su vida, con su salario, con su trabajo, en su familia. Y ahora sobre eso, no ponerle riesgo y que piense quién le puede complementar mejor las cosas. ¿Su experiencia en el deporte? ¿Usted siente que está viviendo una final en el día de hoy? Pero él es una final que protagonizan los argentinos. Acá no se trata que gane un candidato, que gane un partido, que gane la gente. Y yo siento eso, que es una final entre qué país podemos proyectar hacia el futuro. Y yo he sido muy claro en el momento de estar hablando de eso, me parece que se ha entendido en profundidad. y yo creo que la gente vaya a votar con mucha fe, con mucho optimismo, con mucha esperanza. Y mentalmente buscando la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad, todo lo que significa cuidar sus salarios, su trabajo y su familia, en definitiva. Y esto, bueno, no tengo mucha confianza, porque la gente vota con la razón y también vota con el corazón. sobre ese vínculo que se fue construyendo a lo largo de los años, con muchas alternativas.